¡Ay, el pollito! Hoy hay mi tapio ricosito en el mundo Donde yo puedo esconder este mi vida Donde no moleste nadie Donde no tenga que llevarte tan temprano siempre Donde no tenga que llevarte tan temprano siempre Ser tu amigo es totalmente una locura Yo no voy a ser tu amigo porque te amo demasiado No voy a terminar contigo Aunque me caiga el mundo encima No permita que te borren de mi mente No me olvides, no me dejes, diré que me quieres tanto Y que nunca vas a dejarme Que basta te temprano A tu lado yo no siento frío A tu lado yo no siento miedo A tu lado yo me siento niño Cuando tienes tu juguete nuevo No distingo la noche del día A tu lado pierdo la noción del tiempo No dejes que me quites tu risa De esa boca linda que me tiene preso A tu lado yo no siento frío A tu lado yo no siento miedo A tu lado yo me siento niño Cuando tienes tu juguete nuevo A tu lado yo no siento frío ¡Hola, doctor Cabello! 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 ¡Hola, primita! ¡Hola, doctor Cabello! ¡Hola, doctor Cabello! ¡Hola, doctor Cabello!